Estas son cosas que se pasan a diario aquí en la tierra de Ecuador. Bueno, solamente les voy a grabarles un video de un muchacho que se gana la vida honradamente. En los carros de Lecovia, ojalá les guste. Por favor, quiero que les den like y que me apoyen en esta cultura. La vida de la calle no es la easy, tienes que estar pendiente, abre tus ojos. Y aunque sepa recta que es difícil, tienes que recordar que no es el sol. La vida de la calle no es la easy, tienes que estar pendiente, abre tus ojos. Y aunque sepa recta que es difícil, tienes que recordar que no es el sol. Gracias a Dios por la vida, por la forma que me inspira, mientras sigo conmigo y a pesar de mi caída. Lo hago de rodillas porque sigo conmigo, nadie sabe cómo ha sido mi vida y ahora tía. ¿A qué murió por amor? ¿A qué sirve tu sangre? Una niña de siete va a buscarla por tu país. La que no se pregunta por qué se vende droga, una mejor pregunta por qué en la calle roba. La calle te enseña lo bueno y lo malo, la calle te enseña a vivir como soldados. Dijis preparados para seguimos la misión, y muchos se preguntan de dónde vengo yo. Que la buena familia tengo buena educación, esto no significa. Que yo soy un brigador, tampoco significa que yo soy un proveedor. Y no confunda la pobreza, con la delincuencia no confunda la ignorancia. Con la inteligencia, canto en las calles, es por mi talento y las experiencias. Muchos me miran, muchos me critican, por mi apariencia me gusta el rico. El acto del graffiti cuando pitan esos cuas en el blog, como yo diré. La gorra, la gorra, la gorra, esa manilla camina por este bando, por el temblado y la semilla. Amo mi cultura, a mi tierra y a mi esposa. Crear en el país como la tierra más hermosa. A mi iglesia claro y el color y de mi piel. Mi rato, mi tatura porque así lo que hizo él. Amo el peli legio de traparme en la tarima. De hablar del evangelio, con pintado, con mi rima. Me gusta pues sentir el gusto de la salvación, que hay que vivir en casa de acción. Me gusta ser rapero, el pastelito diferente. Llegar con mi talento al corazón de la gente. Pues amo la vida, la verdad es la luz. Y yo de todas las cosas que amo, además que tú y por qué la hacemos. Canta derramando a la gente y pregunta que cómo lo hago. ¿Por qué me tiro? ¿Por qué te roba cuando voy a ver acá andando derramando? Seguiré hasta el final y vuelto. Colorina y colorado, este encuentro se ha acabado. Ya que no tenemos ni la cara de pie, se pierda al lado. Ni cortando por el valor, ni mucho menos la cantidad. El arte de la calle que es muy grata, te paga y yo no te canso más. Y de todo corazón, muchas gracias a la Tami y caballero por esta amable atención. Que Dios me la bendiga y cerrar tu la próxima ocasión. Algo más que le quiero recordar que los bonitos pagan lobe y las plaquitas mucho más. Cerrar tu la próxima ocasión. Este es el estilo urbano que se canta aquí en Ecuador. Bueno, ojalá apoyen a la cultura y sigan adelante. Muchas gracias. Todo bien.